Soy un panecito que para el horno voy Me metieron al mundo con mala intención No quiero ir a lunes porque hace calor No quiero ir a lunes porque hace calor Ahora vamos a tratar, niña, con chatón A sacarte al mundo y me comes ribón A sacarte al mundo y me comes ribón No importa que esté crudo si tengo sabor No te daré de arriba, no es fuerte el dolor Yo soy un panecito, no puedo llorar No quiero ir a lunes porque me hace mal No quiero ir a lunes porque me hace mal Me cortan, me muerden, me llevan a bañar En el plazo de leche, en la taza de café Yo soy un panecito de harina y dulzura No tienes que comer para ir a la basura No tienes que comer para ir a la basura Yo soy un panecito de harina y dulzura Si tú me quieres, me quedas en vos Si tú me quieres, me quedas en vos Si tú me quieres, me quedas en vos ¡Gracias!